Música Música Empezó bueno la mañana, me busqué 100 ya Es para irme aquí a ver que me busco Oye, esta chichibada me la llevo yo volando de ahí, ahí me espera la gente que venga, la que concha más barato soy yo Ya me voy a ir colmado ayer, compro unos huevos para ahorita hacer arroz, arroz con huevos porque eso es lo que hay y donde hay conchero Música Tú me dijiste que hay conchero de aquí Que conchero, soy yo la conchera Tú cobras caro, que caro ni caro Tú me estás viendo que yo cobro caro, montate Vamos, 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 vamos Vamos para el supermercado, vamos Vamos, vamos, dale para allá Bueno funcionaron los cambios Oye, te vas o te quedas? Espérame y cuando lleguemos ya te doy los 100 pesos que te tengo que dar Como 100, son 200 de id y vuelta Como id y vuelta? Si Y una id y vuelta 100 pesos? 100 pesos y yo cobro 50 Tú andas con una mujer y son 200 así que pásalo O dame los 120 que da pie O le haces Tenga, yo no voy a pagar Yo soy, yo, yo mire, ladrona Ladrón, eres tú Me da la gasolina que la están dando Apóyale, ella es ley sin ella Móntate ahí y te vas Móntate Móntate ¿Dónde vas? Ya me llené Juan Como cualquier cosa Una piedra para moler Para moler y colín ¿Piedra con aire o sin aire? Con aire, dale Dale, espérate Me estoy mirando, espérate Date rápido que yo tengo que conchar Mira, eh Escusame, yo me quiero a mi vida Todavía me quedo rápido Siga por ahí Ven acá, ven acá No, no, vaya de ahí Mira que ladrón Ni me pagó ese ladronazo y diadre Que ladrón, ese aprovecho Porque yo soy una mujer Son tantísimos Una vez le acabó la gasolina Ni esta vaina y diadre Pero vea, nosotros no nos veníamos a decir que era un concho Pues yo no estamos aquí Vamos a esperarlo aquí No hay nadie, no Yo no voy a venir para acá de baile, no Yo voy a pedir conchero Vamos a esperarlo ¿Qué pero ellos aparecen ahora? Dejen tranquilos Sí, en un momento aparecen De ahora para adelante voy a cobrar yo adelante Porque ya aquel tipo me entrampió Llegó una muestra concho Parece que se nos va a mirar una Sí, sí, nos va a mirar una Sí, nos va a mirar una Que nos va a mirar 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 ¿Dónde está? No hay más Soy yo Que está aquí ¿Usted está viendo otros Oigan ahora? Si hubiera visto otros No hubieran oído ¿Por qué no se piensa que este motor? Que cabemos a 10 Que cabemos a 10 Que cabes por la obra de Dios Oigan ahora es como Y no monta los 3 ¿Claro? Que lo monta los 3 Vamos a los 3 Vamos a ver Yo voy a morar contigo A ver Vamos a ver Montense todo ¡Ay, que yo he caído también! ¡Ya! ¡Ya, Lola!